¿Qué tal amigos de Wack Importaciones? Te voy a mostrar el día de hoy cómo es el armado del carro futuriza con luces. Acá tenemos la caja, es una caja donde vienen ya todos los complementos para poder armar tu carrito. Listo, acá tenemos el caparazón del carrito adicional a ello contamos con lo que viene siendo una parte atrás en el capoz donde nos trae herramientas como cargadores herramientas para poder armar adicional a ello cuenta con puertas abatibles. Como pueden ver acá tenemos lo que viene siendo la batería que cuenta el carrito con sus dos motores. Trae un sistema de seguridad para nosotros poder conectar y en ese caso poder en funcionamiento el auto. Ya viene conectado lo que viene siendo el cable negro, solamente faltaría conectar el cable rojo. Vamos a hacer la instalación del asiento vamos a necesitar en este caso los dos tornillos y la herramienta para poder colocarlo. Vamos a meter a presión y colocar los dos tornillos de lado a lado para asegurarlo en este caso. Ahora colocaremos el parachoque a presión. Vamos a proceder a conectar las llantas recordemos que en ese caso contamos con llantas delanteras y llantas traseras. Muy importante también recordar que contamos con el carrito con luces acá se puede conectar lo que viene siendo las baterías y el tema del encendido. Gracias por ver el video. Ahora para colocar el timón solamente vamos a necesitar el tornillo, la tuerca, el timón y adicional a ello la herramienta para poder colocarlo. Como podemos ver acá simplemente lo que necesitamos es colocarlo y asegurarlo. Viene con varios stickers, 4 para las llantas, 1 para el capó y adicional a ello 1 para el timón y la parte de adelante del carro. ¡Suscríbete!